¿Qué es el colegio de la escuela de la escuela de la escuela? Queríamos un colegio en donde nuestros hijos se sintieran libres y que tuviera un proyecto un poco diferente al de otros colegios. Encontramos el proyecto ecosocial de la fundación que creemos que aporta muchos valores a nuestros hijos y hijas. Bueno, en nuestro caso, digamos, nos interesamos en este colegio para traer a nuestros dos hijos de hace ya casi 10 años, prioritariamente por el proyecto, un proyecto educativo basado en el desarrollo, el autodesarrollo, basado en la solidaridad, pero sobre todo en el esfuerzo en que los niños y las niñas aprendan a reflexionar, a leer, a debatir. Y luego, pues no sé, también la forma de aprender, ¿no? Pues el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje por proyectos. Bueno, esto es algo que sobre todo en la parte infantil y primaria, en los niveles infantil y primaria, pues nosotros sí vimos y valoramos. Sí, es algo muy importante. Luego, el segundo aspecto que también quisiera destacar es los amigos y amigas del barrio, que también es importante que el colegio tenga, digamos, una cohabitación con todo su entorno y este colegio lo tiene, ¿no? Y por otro lado también padres y madres y amigos del barrio, que también tenemos una cierta coincidencia en ideas, en planteamientos, en valores, que es en cómo abordar la educación de nuestros hijos junto con el profesorado. La idea de comunidad educativa, ¿no?, que tiene este colegio, ¿no? Y la idea de participación de las familias, ¿no?, en un plano de, en muchos casos, de igualdad con el colegio, ¿no? Hay muchas comisiones pedagógicas, estamos en la Asociación de Familias del Colegio también, pues proponiendo muchas actividades y siempre nos hemos encontrado por parte del colegio las puertas abiertas a cualquier tipo de propuesta y yo particularmente eso lo valoro mucho. El tema del COVID que irrumpió de una manera imprevista el colegio y la FUGEN en general se ha adaptado rápidamente, pero todos los sectores implicados, es decir, el profesorado, el cuerpo directivo, técnico, las familias, el alumnado. Es verdad que la comisión COVID está poniendo un papel determinante, pero justamente por eso, ¿no?, porque el colegio es una comunidad educativa. La segunda cuestión que quisiera destacar es que el colegio, además, se ha adaptado de una manera rápida también en el tema de la educación hacia afuera, ¿no? Es decir, estamos utilizando los recursos que están alrededor del colegio, la Casa de Campo, el Arroyo de Mea, que es donde el alumnado está saliendo y compatibilizando el tema, ¿no?, del COVID, pues a la vez también ayudando en la formación. Por lo tanto, yo creo que se han levantado nuevas experiencias, nuevas iniciativas positivas. Bueno, otro de los motivos por el que yo elegí este centro, bueno, mi composición familiar es diversa y para mí y para la mamá de mi hija era una cosa importante que hubiera otras composiciones familiares en el ámbito educativo y, sobre todo, que el centro en el que estuviera escolarizada mi hija respetara su modelo familiar. Por lo tanto, para mí, desde mi punto de vista, no tenía cabida un centro religioso. Hay mucha conciencia interna, yo creo, en toda la comunidad educativa de que haya familias que no se queden atrás. O sea, este es un colegio que está situado en un barrio humilde y que hay unas circunstancias muy heterogéneas en las familias. Y entonces, dentro de esta parte del COVID, de la pandemia que nos ha venido, pues ha irrumpido también una parte fundamental de brecha digital. Y entonces, esto sí que yo lo pondría muy en valor, que también se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte de la asociación de familias y del colegio, de que la gente no se quede nadie atrás. Otro de los motivos por los que para mí entendía que era el cole al que quería traer a mi hija es porque este cole tiene un proyecto con los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales. Tiene un aula donde se escolarizan preferentemente niños y niñas con autismo. Y para mí era importante que existieran referentes claros en su contexto de aula, en el cole, que entendiera que hay otros niños que aprenden de otras maneras diferentes. Y para mí era importante que el cole donde estuviera mi hija tuviera esos referentes diferentes, porque es la vida, la vida es... somos todos diferentes. Y hay veces que tienes que plantearte también ver un poco más allá. Y luego, tengo que decir que, por lo menos en infantil y en primaria, dentro de que las instalaciones son las que son, también es decir que el proyecto infantil tiene una protección arquitectónica, porque es un arquitecto famoso y entonces tampoco se puede hacer una intervención sobre las instalaciones que seguramente nos gustaría. Pero, por ejemplo, en el patio, se ha hecho un proyecto que se llama de patio al jardín, precioso, que se ha analizado pedagógicamente qué elementos contribuían a esto de lo que hablamos, a buscar relaciones diferentes entre los niños, a que no sea solo fútbol lo que primen los recreos y este tipo de cosas. Y entonces se ha hecho un proyecto muy bonito que además aprovecha materiales reciclados, se basa mucho en elementos de madera... Y bueno, pues yo creo que dentro de que tenemos unos recursos limitados, evidentemente, y también una protección sobre el edificio, que a lo mejor no nos permite hacer esas intervenciones, pues yo creo que también se buscan estrategias para que dentro de lo que tenemos por lo menos se rentabilice lo máximo posible y sobre todo sirva al proyecto educativo, que al final es lo que entiendo yo que importa.